Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Porque eres mi voz de dolor Porque eres mi voz de dolor Porque eres mi voz de dolor La 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 lavol La 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 Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Claro Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva, que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Mi llanto, llora conmigo si no la vieras Volver Y ver Entre saguares y entrañorán esa zona tapada por el sol Tiene magnolias entre sus manos y una penita en el corazón Entre el barranco y la alameda donde la luna clara es eterna La ves sonriendo con un suspiro La ves dejando aroma a canela Señora cuénteme cómo era Lima antes Con sus ojos celestes dígame cómo la vio Cómo eran las brazuelas, los domingos elegantes En donde se bailaban barcecitos de amor Señora cuénteme cómo era Lima antes Con sus ojos celestes dígame cómo la vio Cómo eran sus historias abrigadas bajo el puente Dígame sus memorias, señora cuénteme Entre el murmullo de una creencia oigo tu nombre Y con las gotas de una garúa vas refrescando tu dulce andar Te has disfrazado de cielo plata y muy bien sentada Desde una nube tu voz se hará escuchar por toda la ciudad Señora cuénteme cómo era Lima antes Con sus ojos celestes dígame cómo la vio Cómo eran las brazuelas, los domingos elegantes En donde se bailaban barcecitos de amor Señora cuénteme cómo era Lima antes Con sus ojos celestes dígame cómo la vio Cómo eran sus historias abrigadas bajo el puente Dígame sus memorias, señora cuénteme Señora Señora Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me viniste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya hay en quien creer para que comenzar de nuevo a amar Si siempre tendré miedo a tropezar con otra como tú Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me viniste Te acompañan Pero jamás Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya hay en quien creer si me fallaste tú ya hay en quien creer para que comenzar de nuevo a amar ¡Suscríbete al canal! Y aquí en este rincón yo me quedo a tropezar con otra como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Mañana me corto el pelo, te lo juro! Palmero, sube a la palma Caramba, sí, como no Odile a la palmerita Caramba, sí, como no Odile a la palmerita Preciosa, que se asome A la ventana Caramba, sí, como no Y mi amor, la solicita Caramba, sí, como no Y mi amor, la solicita Marcela, Marcelita Chepita, Ijuana Caramba, sí, como no Caramba, de la mañana Caramba, sí, como no Marcela, Chepita, Ijuana Chepita, Ijuana Madre Arrelo, arrelo Caramba, sí, como no Caramba, hoy en el suelo Caramba, sí, como no Caramba, me voy al cielo Madera del mismo pino Agua de la misma mar Tú aprendiste, mi maestro ¿Cuándo me vas a ganar? ¡Toma ahí! ¡Y esa palma, gente! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! María Manuela, la caporala Se fue a la plaza pa' trabajar No vende caña, no vende azúcar Y tiene plata pa' trabajar María Manuela, la caporala Se fue a la plaza pa' trabajar No vende caña, no vende azúcar Y tiene plata pa' trabajar Se fue a la plaza, compró cebolla Compró tomate y perejil No sabe China, China mulata La borondanga que no es de aquí Se fue a la plaza, compró cebolla Compró tomate y perejil No sabe China, China mulata La borondanga que no es de aquí Yo tengo una voz de escuela Que ya está por la Ay, piri, pri, 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 plan Yo tengo una boticuela que ya está por la, que ya está por la mitad Eso es, vamos, toma, eso, vamos ahí Dale, coquito Ocho, yocho, dieciséis y veinticuatro, cuarenta y seis Ay, cuando derrame la cuenta en sus raudales, sus raudales Envenenado se encuentra en sus cristales, sus cristales Cuando derrame la cuenta en sus raudales, sus raudales Envenenado se encuentra en sus cristales, sus cristales Subo arriba, caigo abajo, dicha del poderoso, ay sí Ay, 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 le pique a quien le pique Ahora me trepo al barco También canto criollo Señores, yo soy Yanmarco Le pique a quien le pique Ahora me trepo al barco También canto criollo Señores, yo soy Yanmarco Que llore, llora la salva Ay, 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 ay Gracias.